Cuando yo llegué al campo, teníamos un 5, 7% de golpe de sol en la fruta y hoy día tenemos un 25, 30% de golpe de sol en la fruta y hemos visto cómo, por ejemplo, la fruticultura cada 10 años se ha ido desplazando 100 kilómetros hacia el sur de Chile. Hay un estrés de las plantas muy distinto al que teníamos antes, las temperaturas máximas aumentaron en forma muy significativa, tenemos un clima mucho más inestable. La mayor causa de descarte hoy día de huerto de fruta de exportación es el golpe de sol. ¿Qué es lo que es el golpe de sol? Es un daño que se produce por altas temperaturas en la epidermis del fruto y esa fruta no puede ser exportada. Por eso hemos tenido que adaptarnos al cambio climático, Alejandro, porque uno empieza a colocar coberturas que son mallas para disminuir la radiación en la fruta, tiene enfriamientos evaporativos también que son estos apersores que se colocan sobre los huertos para enfriar el ambiente porque hemos tenido que irnos adaptando al cambio climático. Por un lado queremos mitigar el cambio climático como sector agrícola y por otro lado tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas. El cambio climático llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque el mundo emite más de 40.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera y el planeta se calienta y sube las temperaturas. Eso es un hecho de la causa. O sea, no es un ciclo. Esto es un tema que ya es permanente. ¿Cuál es la sensación que hay dentro del sector agrícola respecto a esta potencial instalación de la niña en este segundo semestre? Bueno, estamos preocupados por lo que viene en esta primavera porque el pronóstico de la niña es que trae mucho menores precipitaciones. Por otro lado, en los meses de verano las temperaturas máximas son mucho más altas y lo que más nos preocupa son las heladas de primavera porque como tú bien dices, Alejandro viene la germinación de todo el sector cerealero de Chile que son más de 500.000 hectáreas entonces cuando esta semillita está germinando y está muy tierno el brote viene esta baja temperatura y uno puede perder la siembra completamente. El ciclo de los árboles ahora viene una etapa de yema hinchada después de brotación y después de floración. Ese período es muy sensible a las bajas temperaturas. Donde más sensible es es en el fruto recién cuajado. Cuando se están cayendo los pétalos de las flores empieza a aparecer un fruto tamaño primero de una cabeza de un alfiler después de una arveja y bueno, después este fruto crece. Ese período es muy sensible a la aldea entonces esperamos que a fines de agosto cuando tenemos esta yema algodonosa en los frutales esta germinación de la semilla y en octubre cuando tenemos la floración ahí necesitamos tener temperaturas moderadas. Entonces el pronóstico nosotros nos guiamos mucho por un gran climatólogo que es Fernando Santibáñez que maneja muy bien la relación de planta ¿no es cierto? Clima es donde tenemos que preocuparnos y hoy día tenemos herramientas para controlar la ala ¿se acuerda Alejandro? Antes se prendía fuego que es muy poco amigable con el medio ambiente hoy día ya está prohibido entonces hoy día tenemos otros controles de helada mucho más sofisticados pero son y requieren de alta inversión helicópteros se contratan para mover las masas de aire invertir las masas de aire también está el control por aspersión con agua están estos molinos que hoy día ven los campos ¿no? Bueno, la agricultura está cambiando y el clima también está cambiando entonces hace mucho más difícil el poder tener las cuatro estaciones muy marcadas Sí, va más rápido el cambio entonces por eso la adaptación es cada vez más compleja ¿no? Correcto hoy día por ejemplo producir sin riego tecnificado es muy arriesgado ¿no? porque los riegos tradicionales por surco que ocupábamos gran cantidad de agua eran muy ineficientes entonces tenemos menos disponibilidad de agua por eso hemos tenido que recurrir a las grandes obras de riego ¿no? y recurrir al riego tecnificado que es muy eficiente ¿no? cambiar el riego por surco a el riego por goteo por ejemplo pasamos de tener un 40% de eficiencia en el agua a un 95% y también el riego por surco podemos fertilizar ¿qué quiere decir eso? que además de regar estamos metiendo los nutrientes estamos fertilizando vía agua es como poner una inyección a la avena entonces también es mucho más eficiente estamos nosotros en la sociedad nacional de agricultura Alejandro hablando de esta Chile potencia ecoalimentaria ¿no? cómo transitar de esta potencia agroalimentaria a una potencia ecoalimentaria que tenemos que por un lado adaptarnos al medioambiente por otro lado ser mitigadores del cambio climático para así como sector agrícola aportar ¿no es cierto? al cambio climático y no acentual el viernes tuve una reunión con el presidente Boric ya de más de una hora y media y hablamos justamente de este tema para que esta potencia ecoalimentaria se pueda desarrollar para producir alimentos para que la agricultura se siga expandiendo necesitamos grandes obras de riego ¿no? una primavera no hace golondrina no nos podemos conformar con las lluvias que hemos tenido a finales de la temporada anterior y en el comienzo de esta temporada Chile solo captura el 16% del agua disponible hemos visto cómo estos ríos tienen estos tremendos caudales de agua que vierten al mar y no lo hemos podido retener los embalses por ejemplo son muy importantes porque actúan como regulador y también como acumulador del agua las desaladoras en el norte van a ser muy importantes ¿no? porque en el norte de Chile tenemos muy pocas precipitaciones por eso en el norte de Chile más que construcción de embalse el tema yo creo va hacia la desalinización y de la región metropolitana al sur creo que tenemos que seguir con la construcción de embalses hay 26 embalses priorizados acumulamos una porción muy pequeña del agua entonces el desafío que tiene Chile de la construcción de las grandes obras de riego y llámese embalses desaladoras infiltración de acuíferos soluciones basadas en la naturaleza tecnificación del riego reuso de agua servida eso es muy importante antes el agua era un recurso abundante hoy día el agua es un recurso escaso la agricultura ocupa al 75% del agua para que la ocupa para producir alimentos y Chile otro dato bien increíble Alejandro Chile solo riega 900.000 hectáreas y Chile tiene 75 millones de hectáreas entonces el desafío que tenemos es duplicar la superficie de riego ¿por qué? porque el mundo va a demandar un 50% más de alimento y Chile ahí tiene una gran oportunidad porque es un país con vocación ¿no es cierto? agrícola porque además hacemos una agricultura muy sustentable no hemos ganado la góndola de muchos supermercados de muchos mercados del mundo y ese prestigio tenemos que cuidarlo y la producción de alimentos se hace con agua ¿no? entonces el desafío que tenemos es la construcción de estas grandes obras de riego nosotros nosotros como sector agrícola y por eso hablamos de esta potencia ecoalimentaria más que el cuánto producir es el cómo producir y nosotros queremos ser como sector agrícola parte de la solución del cambio climático y no del problema del cambio climático los caudales ecológicos en los ríos son fundamentales para mantener el ecosistema el agua dulce que vierte al mar también es muy importante para el ecosistema marino pero ¿cuál es el punto? ¿necesita este ecosistema marino el 80% del agua? no claramente no en Chile estamos capturando solamente el 16% del agua por la topografía que tenemos somos un país muy largo muy delgadito con una cordillera muy alta entonces el agua baja con gran velocidad y como las lluvias son más concentradas estos caudales los ríos se desbordan y causan mucho daño entonces amigos yo quiero cuidar el planeta pero les quiero decir una cosa Alejandro no se ha inventado ninguna tecnología más eficiente en el mundo para capturar CO2 que la fotosíntesis de una planta y los agricultores trabajamos con empastadas trabajamos con árboles está el sector forestal tenemos 14 millones de hectáreas bosque nativo 2 millones de hectáreas plantaciones forestales y que capturan el 65% de lo que Chile emite entonces mi llamado es siempre ver el balance el equilibrio ¿por qué? porque nosotros trabajamos con plantas y esas plantas hacen fotosíntesis y Chile tiene una agricultura muy sustentable esto lo conversaba con WF el osito panda que es una certificación ellos nos decían el otro día en la sociedad nacional de agricultura lo que ustedes han hecho en la agricultura lo han hecho muy pocos países en el mundo un ejemplo Alejandro no me quiero salir del tema Chile tiene una ganadería muy pequeña tiene 2 millones de cabezas de vacunos Uruguay tiene 14 millones en una superficie mucho más chica y cada animal en Chile tiene un número que es el autocrotal y gracias a ese número podemos llevar la trazabilidad entonces claro ese vacuno a través de su aparato digestivo y el estiércol del animal emite metano pero se alimenta de pasto entonces y Chile tiene un sistema de producción de carne en base a pastoreo natural entonces midamos el metano pero también midamos lo que captura esa empastada porque el suelo vivo captura y Chile tiene una cantidad enorme de suelos degradados que los tenemos que transformar a suelos vivos y el medio para transformarlos a suelos vivos es la agricultura así lo dice Ratán Lal premio Nobel de la Paz del año 2007 entonces yo también creo que tenemos que derribar muchos mitos Chile tiene 1500 ríos tiene 101 cuencas pero regamos Alejandro 900.000 hectáreas de un total de 75 millones de hectáreas entonces el problema del agua en Chile es la agricultura no el problema de Chile en el agua es que no hemos podido construir la infraestructura hídrica de Chile estas grandes obras de riego para poder transformar estos suelos degradados en suelos vivos entonces yo creo que aquí viene un debate muy interesante esto lo conversaba yo con la ministra de medio ambiente hace poco hace algunos meses entonces objetivemos la discusión y aquí ya perdón Alejandro no por favor que Chile emite el 0.26% de las emisiones del mundo y la agricultura es el 11% de ese 0.26 tenemos que avanzar por supuesto por eso desde la sociedad nacional de agricultura queremos hablar de esta potencia ecoalimentaria porque tenemos 800 millones de personas en el mundo que tienen hambruna y más de 3.000 millones de personas que tienen inseguridad alimentaria entonces tenemos que producir alimento como con una agricultura sustentable productora de alimentos saludables ¿qué le dijo el presidente en esa reunión? ¿se van a apurar algunos proyectos pensando que hay unos que están trancados hace rato? Punilla se me viene a la cabeza por ejemplo ahí en la región del Niúble ¿cuál fue la respuesta que encontró en ese aspecto fundamental? el presidente estaba muy interesado en este relato porque claro no tiene por qué el presidente manejar todas las cifras y datos que nosotros estamos conversando hoy día pero yo le dije al presidente lo vengo a entusiasmar con la agricultura está bien el litio está bien el cobre está bien el hidrógeno verde está bien la energía renovable pero también nosotros queremos ser una potencia ecoalimentaria y tan solo ocupamos presidente el 16% del agua entonces las grandes obras de riego son necesarias las desaladoras en el norte son necesarias como me decía la ministra de medio ambiente no podemos ser solo desaladoras por supuesto que no y de la zona centro al sur tampoco llenarnos de embalse porque hay soluciones basadas en la naturaleza hay la infiltración de acuíferos ¿qué es lo que es la infiltración de acuíferos? el suelo es un estanque y si retaqueamos las cuencas se producen estas lagunas el agua se infiltra y el suelo es el reservorio del agua y después se extrae con pozos profundos sí porque por ejemplo lo de la tecnificación del riego claro es muy eficiente en cuanto al agua que estoy usando pero también a diferencia del riego botado nos está renutriendo recargando la napa entonces hay que ser muy equilibrado muy equilibrado lo que pasa que lo bonito de la infiltración de acuíferos que la ha usado Australia y muchos países es que cuando hay abundancia de agua invierno primavera el suelo absorbe esta cantidad recargamos las napas ¿no? el suelo actúa como un estanque y cuando hay falta de agua bueno le sacamos el agua a ese estanque tenemos un abanico de alternativas de acuerdo a la característica de la cuenca ¿no? una cuenca del norte es totalmente distinta a una cuenca del sur pero mi trabajo hoy día en la sociedad nacional de agricultura lo traté de hacer en el ministerio de agricultura con mucha fuerza es bienvenida a la discusión objetivemos la discusión no caigamos los fundamentalistas los fundamentalismos ¿no? y produzcamos alimentos adaptándonos al cambio climático mitigando el cambio climático ¿por qué? porque trabajamos con plantas que hacen fotosíntesis entonces un huerto de manzana por ejemplo Alejandro claro a través de la fertilización nitrogenada emitimos a través del combustible fósil de un tractor se emite pero el manzano es una planta ¿no? y hace fotosíntesis y ese manzano estoy dando un ejemplo una especie bota la hoja ¿no? en el otoño y esa hoja se descompone entonces aumenta la materia orgánica del suelo el nitrógeno entonces entendamos todo este ciclo y midemos midamos lo que emitimos pero también midamos lo que captura entonces y veamos el balance sí